Por eso, entonces no pueden multar, no pueden multar, son de oficio, estos son los oficiales de ayuntamiento, ajá, y ustedes están por el estacionamiento y están pidiendo el lugar para estacionarse. A mí se me hace incongruente que en una vía, que no es primaria, dicen obstruyentes que ponen señalamientos de no estacionarse en ambas aceras, ya lo hicieron en una hace un tiempo y bueno, es correcto de un lado, pero de ambos lados, pero nosotros no tenemos aquí estacionamiento como trabajadores y también yo veo que hay un centro de servicios pescales donde se requiere que la gente se estacione, que les vienen a hacer trámites, hay pago para maestros el día de hoy, por ejemplo, el día es de quincena y no hay dónde estacionarse. Entonces yo creo que la autoridad debe tomar en cuenta las situaciones. Reitero, si no está reglamentado, si no está fundamentada esta arbitrariedad, pues entonces que dejen de un lado que se estacionen y del otro, estamos de acuerdo en que de un lado quede libre, pero no de ambos lados. Ahora, es coincidente que están abriendo aquí un negocio, supongo que es un estacionamiento y supongo yo que le están dando salida a ese negocio, no sé de quién será, ni quiero investigarlo porque vamos a llegar a un asunto, pero no. Pero finalmente no se vale, o sea, están cerrando, están prohibiendo estacionarse para darle vida al negocio, al estacionamiento. Entonces, no sé, yo creo que la autoridad debe tomar en cuenta que hay necesidad. Y además, reitero, no es una vía primaria, me decía la oficial de tránsito, es que no está fundamentada en ningún lado, si no está fundamentado, ¿cómo lo hacen? Sí, es. Sí, tiene que estar fundamentado, entonces nos tienen que decir en qué se están basando para evitar que se estacionen descontroladas.